Saludos, serrante. Esto que ves es el puerto del Pireo. El Pireo ejercía como puerto de Atenas y recibía mercaderes, mercancía y viajeros de todo el mundo. Era el corazón de la economía de Atenas, pero también estaba fortificado para proteger la nada desdeñable flota de la ciudad. Avísame cuando termines de explorar el puerto para seguir hablando. El Pireo, una península al suroeste de Atenas, llegó a ser el principal puerto de esta cuando el político Temístocles promovió el desarrollo de sus puertos naturales. Este desarrollo condujo al abandono gradual del antiguo puerto de Falero. La fortificación del Pireo, junto con el levantamiento de murallas que garantizasen el tránsito de la mercancía durante los asedios, continuó con Simón y Pericles. El Pireo estaba dividido en tres sectores principales, el puerto militar, el emporio y la zona residencial. Para el siglo V a.C. no sólo era el cuartel general de la flota ateniense, sino también el centro mercantil del Mediterráneo. Este desarrollo del Pireo durante el siglo V a.C. atrajo a mucha población. Un gran número de artesanos, mercaderes, banqueros, marineros y armadores se trasladaron al puerto. Su población era una mezcla de ciudadanos griegos, extranjeros de visita e inmigrantes, metecos. Esta variedad de habitantes confería al Pireo una atmósfera cosmopolita. La mayoría de habitantes se dedicaban al comercio, pero otros trabajaban en astilleros o en industrias a gran escala, como la producción de escudos. El foco comercial del Pireo ofrecía muchas oportunidades para aquellos que ansiaban aumentar su fortuna y estatus. Una de esas historias de ambición es la de pasión, un esclavo que acabó siendo ciudadano y ganó una fortuna gracias a su banco y su fábrica de escudos. El Pireo era un demo o distrito de Ática. Su tamaño, función y variedad de población hacían que su estructura administrativa fuera mucho más compleja que la de otros demos. Pero por encima de todo, y debido a su importancia para la ciudad, era la Asamblea Ateniense la que controlaba de cerca el Pireo. Dentro del puerto había dos categorías diferenciadas de comercio. Una era el internacional, que se realizaba en el emporio, y otra la de comercio al pormenor, realizado por los capeloi en el Ágora. El emporio era un puerto comercial dedicado a intercambiar bienes de ultramar. Todas las transacciones internacionales debían realizarse dentro de sus límites, y tenían que ser exclusivamente al pormayor. Los negocios y leyes del puerto los organizaban magistrados electos. Mientras tanto, las autoridades del puerto, epimeletes, supervisaban el comercio y regulaban los precios. Esta tarea era fundamental, porque la cantidad de mercancía fluctuaba enormemente debido a las malas cosechas o la pérdida de cargamentos. Los productos más habituales vendidos en el emporio eran verduras, frutas, pescado, cuero, madera, mármol, metal, armas y cerámica. Según Hermipo, Atenas era lo bastante rica como para permitirse los artículos más selectos de todo el mundo. Por ejemplo, higos de rodas, almendras de tassos, aceite de samos y vino de kíos. Toda la mercancía que pasaba por el emporio tenía que tributar impuestos, una importante fuente de ingresos para Atenas. Una vez en el emporio, los mercaderes exhibían muestras de sus productos en la Deigma, una zona habilitada para ello. Aquí es donde los ciudadanos y los forasteros se reunían para cerrar sus tratos. Casi toda la mercancía que entraba en el emporio se distribuía dentro de la zona. La Deigma era supervisada en todo momento por los magistrados, que negociaban los precios con los importadores. En ocasiones otorgaban privilegios especiales a aquellos dispuestos a vender a precios más bajos. Los privilegios iban desde exenciones fiscales hasta la reserva de buenos asientos en el teatro. El Pireo era un demo y como tal estaba supervisado por un magistrado especial, el Demarco. Mientras que la mayoría de Demarcos eran elegidos entre los habitantes del demo, el del Pireo era designado directamente por Atenas para defender mejor sus intereses comerciales. De hecho, los asuntos relativos al emporio, al puerto militar y al comercio de cereal se debatían y decidían en la Asamblea de Atenas. Los metronomoi supervisaban las transacciones dentro del Pireo. Estos eran los magistrados responsables de vigilar las pesas y medidas. Se aseguraban de que las medidas de los mercaderes fueran siempre precisas para evitar timos. El Pireo terminaría por convertirse en una ciudad por derecho propio, pero siempre permaneció bajo el control de Atenas. Todas las mercancías que entraban y salían del Pireo tributaban un impuesto del 2% de su valor, el Pentecostés. El impuesto era recaudado por un grupo de cinco personas, los Pentecostologoi. Según Andócides, este puesto se podía comprar por la abultada suma de 30 talentos o 180.000 dracmas. Pero el beneficio de la mayoría de estos oficiales era de hasta seis talentos, un trabajo muy lucrativo. Aunque determinar el precio de venta era responsabilidad de los mercaderes, los Pentecostologoi tenían la facultad de cambiarlos y lo creían conveniente. Es más, los mercaderes tenían que someterse al registro de estos oficiales antes de transportar, exhibir y vender su mercancía. En líneas generales, el sistema proporcionaba al Pireo y a Atenas, por extensión, muchísimo dinero. Los magistrados encargados de supervisar la venta de grano eran los sitofilaces. Eran unos oficiales primordiales, porque algunas ciudades griegas carecían de grano y dependían de las importaciones. Sus tareas cubrían cualquier aspecto del comercio del cereal, control del precio y margen de beneficio incluidos, para asegurar el abastecimiento de Atenas. No hay que sorprenderse, el grano era tan importante para Atenas que la ley obligaba a transportar y vender en el Ágora dos tercios de todos los silos. De acuerdo con Demóstenes, la importancia de los sitofilaces era tal que si cometían errores en su labor, se exponían a la pena de muerte. De acuerdo con Demóstenes, la importancia de los sitofilaces El emporio operaba sobre un entramado de créditos y préstamos. Dos tipos de comerciantes manejaban el comercio internacional. Los emporoi transportaban la mercancía en barcos ajenos, mientras que los naukleroi lo hacían en sus propias naves. El resto del emporio lo componían banqueros y contables que concedían préstamos y contabilizaban los barcos que entraban y salían. Tanto emporoi como naukleroi financiaban sus travesías marítimas con estos préstamos, que solían tener un elevado interés por culpa de los peligros del mar. Los emporoi pagaban con los préstamos la mercancía y el derecho a usar la nave. Los naukleroi solo pagaban a la tripulación. Los préstamos e intereses se pagaban cuando regresaba el barco. Pero si se producía alguna catástrofe como un naufragio, las obligaciones entre el mercader y el dueño del barco se eliminaban y las pérdidas las asumía el prestamista. ¡Has vuelto! Espero que hayas disfrutado del paseo por el puerto. El pireo era importante para los intereses comerciales de Atenas, pero acabó adquiriendo una vibrante y bulliciosa entidad propia. Si tienes alguna consulta, no dudes en hacérmela. Como desees. Gracias por la visita. Gracias. 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 Gracias.